9 horas y 1 minuto es el horario exacto en la capital Santa Fecina y la temperatura exacta son 21 grados a esta hora de la mañana, 21.05 para ser más exacto. ¿Cómo vamos a seguir a lo largo de este día donde el sol estuvo naciendo a las 5.50 y se estará ocultando a las 19.58? La humedad es del 81%, bastante elevada, por eso no refresca porque hay muchísima humedad en el ambiente, la presión es de 1.011 en hectopascales, los vientos son del sector sur a 18 kilómetros por hora, la visibilidad es perfecta ya que el día apenas, apenas está ligeramente nublado. Vemos cómo sigue a lo largo de este jueves, previernes, preferiado largo, prejura de autoridades tanto provinciales como nacionales, muchísimas cosas para este fin de semana largo que viene bastante cargadito. La temperatura ascenderá rápidamente a 22 grados y luego en las horas de la tarde tenemos el primer día de mucho calor de esta semana con una temperatura tocando los 30 grados a la hora de la cena, a la hora de la salida, 22 grados para cerrar la noche. El cielo parcialmente nublado hasta la nochecita, luego se despeja y eso sí puede llegar a traer un descenso de temperatura para el día de mañana. Los vientos son nada, 7 a 12 kilómetros por hora, por ahí algunas ráfagas que superen los 13 a 22 kilómetros por hora del sector sur durante la tarde y cerrando la noche con la misma intensidad pero rotando muy, muy despacito hacia el sector este. ¿Cómo vamos mañana? Mañana viernes, ya feriado, fin de semana largo, organizando nuestras despedidas de año, nuestras fiestas, nuestro cierre, nuestros balances. El viernes arrancamos con 16 de mínima, bajan unos graditos durante las primeras horas de la mañana, un cielo totalmente despejado en toda la jornada de viernes. La temperatura ya media mañana ascenderá a 22 grados, a la tarde 29 grados, ahí en la barrera de los 30 nuevamente y cerramos la noche nuevamente con 21 grados. Un viernes espectacular. Los vientos durante la mañana hasta media mañana serán del sector este, entre 13 y 22 kilómetros por hora. permanecen con la misma intensidad pero rotan un poquito hacia el noreste para cerrar nuestro viernes. Y vamos al sábado que venimos con esta hermosa racha de buenos días. El sábado a la madrugada, durante la mañana, el cielo parcialmente nublado, el sol radiante, 18 es la temperatura, la máxima supera los 30 grados, tenemos 31 de máxima para cerrar una hermosa tarde noche de sábado. Los vientos permanecen del sector noreste con una intensidad promedio entre 13 y 22 kilómetros por hora. Este es el sábado, vamos a ver el domingo. Viene maravilloso, aparentemente tenemos un gran domingo para disfrutar en familia, con amigos, sin probabilidades de precipitaciones, si no las nombro es porque no existen y eso es un buen motivo para celebrar. La temperatura arranca muy tempranito en 17 grados, luego va subiendo, subiendo, subiendo y se dispara. No solo cruzamos la barrera de los 30, sino que nos subimos 2 grados más arriba, 32 grados para un domingo a puro sol y mucho calor. Los vientos serán del sector este durante la tarde del domingo, apenas entre 13 y 22 kilómetros por hora. Un domingo no se puede quejar, un domingo pleno, pleno, ya casi podemos decir un domingo de verano, para pileta, para playa, para lo que a usted se le ocurra, al aire libre, no olvide hidratarse con su botellita de agua, con los protectores solares correspondientes para cada tipo de piel, porque los primeros soles son los más peligrosos. También el repelente, claro que sí, porque estamos en Santa Fe, hay humedad, hay calor y hay mosquitos. Vamos al lunes, tenemos que volver a trabajar, ya volvemos el lunes con el nuevo presidente en el sillón de Rivadavia, con el nuevo gobernador aquí en nuestra casa gris y el clima acompaña todas estas lindas cosas que van a pasar el fin de semana, porque arrancamos nuestro lunes sin probabilidades de precipitaciones, con el cielo apenas algo nublado, prevalece la luz del sol, las nubes prácticamente no van a molestar, la temperatura arranca en 18 grados, una hermosa mañana, ¿verdad? Pero atentos, vaya buscando la musculosa, ropa clarita, livianita, botellita de agua, ventilador, aire acondicionado y todo lo que tenga para ir preparándose para la tarde del lunes, porque tenemos 33 grados, va subiendo la temperatura, va escalando y viene ya mostrando lo que puede llegar a ser esta temporada de calor aquí en Santa Fe. Los vientos serán del sector noreste, entre 13 y 22 kilómetros por hora durante todo el día. Vamos al martes, seguimos con esta racha de buen tiempo, de calor, de temperaturas altas, pero claro que sí, la mínima es de 19 grados para arrancar el martes y la máxima es de 31. Los vientos durante la mañana permanecen del sector noreste, entre 13 y 22 kilómetros por hora, luego hacia la tarde, si bien disminuye la intensidad, 12 kilómetros por hora, permanecen del sector noreste. Y vamos al miércoles, el último de este extendido, ¿qué tiene para decirnos? Seguimos con un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y tenía que aparecer, no nos podía dejar una semana en paz, ¿no es cierto? Aparece la probabilidad de precipitación y mal tiempo nuevamente en la capital Santa Fe. Es chiquitita, apenas un 10%, pero está presente y la tenemos que tener en cuenta. La temperatura arranca en 20 grados, así nomás, para despegar este miércoles, 20 grados de mínima, 31 de máximo y ahí ya tenemos como 4 días consecutivos superando los 30 grados. Atentos porque estos primeros calores son los que molestan, ya después del cuerpo como que se va adaptando, pero estos primeros calores ya 30 grados se siente y bastante. Los vientos serán del sector este durante la mañana, entre 13 y 22 kilómetros por hora. Luego, atentos porque rota, tenemos viento norte y con bastante intensidad, podemos tener ráfagas que superen los 30 kilómetros por hora aquí en la capital Santa Fecina. Este ha sido el extendido, no se me puede quejar, no tengo mal tiempo hasta el próximo miércoles. Mire usted lo que le estoy contando, organice una semana grandiosa, maravillosa, si puede disfrutar del aire libre, del solcito, aproveche porque ya después empieza a descomponer nuevamente. No se me vaya de ahí porque vamos a hacer como todos los días nuestro viaje a lo largo de la historia alrededor del mundo para ver qué sucedió un día como hoy en las efemérides estilo RPM. Y arrancamos, claro que sí, y nos vamos al año 1914 a la ciudad de Buenos Aires. Empezamos por allí nuestro viaje de hoy porque un día como hoy nacía en la ciudad de Buenos Aires un médico, Alberto Castillo, quien dejó su profesión de médico especialista en ginecología nada más que para dedicarse a ser actor. Qué increíble, de una carrera se trasladó totalmente a la otra. Actor, cantante de tango, milonga, candombe, toda esa música dejó la ginecología de lado y filmó 12 películas. Entre ellas lo podemos ver al doctor Alberto Castillo en Adiós Pampa Mía y por Cuatro Días Locos, tremendas obras del cine argentino de la mano de nuestro médico ginecólogo. Entonces, 1928 y nos vamos a Filadelfia ahora porque allí también un día como hoy nacía otro gran personaje, Novan Kroski, el lingüista, politólogo, filósofo, profesor emérito del Instituto Tecnológico allí en Massachusetts, una de las figuras más destacadas precisamente de la lingüística del siglo XX. Nacía un día como hoy del año 1928. Nos vamos al año 1935 y nos vamos ahora a Mérida. Qué paseo le estoy dando de Buenos Aires, Filadelfia y ahora nos vamos a Yucatán, México, porque allí nacía un día como hoy una de las voces de los talentos más lindo, más grande que nos ha dado México. Año 1935 en la ciudad de Mérida, Massachusetts, México, nacía Armando Manzanero, el compositor, cantante, actor, músico, productor, genio discográfico mexicano, el rey del romanticismo, considerado uno de los más célebres autores latinoamericanos, de los mejores boleros de toda la historia. Escribió más de 400 canciones, solamente le voy a nombrar tres. Somos novios, esa tarde vi llover y contigo aprendí. Qué manera de celebrar nuestro jueves con estos tremendos títulos de Armando Manzanero. 1941, yo creo que la mayoría de nosotros creemos que esto fue una película y realmente sucedió en la vida real. En el año 1941 hablamos de Pearl Harbor. ¿Quién no vio esta película en la que Japón ataca allí la base naval de los Estados Unidos, asiento de la flota del país norteamericano en el Océano Pacífico, donde mueren 2.403 personas, otros 1.178 fueron heridos, se destruyeron 188 aviones y otros grandes daños fueron provocados. Este ataque que se llevó a la pantalla, y creo que están de acuerdo conmigo, la mayoría de nosotros conoce esta historia precisamente por esa película, el ataque provoca la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados contra la Alemania nazi y el imperio japonés. Tremenda fecha, hace tantos años atrás y quedó en el recuerdo. Entonces, seguimos avanzando, vamos al año 1949 y nos vamos a la ciudad de Pomona, ahora California, Estados Unidos, porque allí nacía también un día como hoy Tom White, este músico, cantante, compositor y actor también, famoso por sus canciones en este tono áspero y revulsivo, inspirada en escritores como por ejemplo Charles Bukowski, que es un genio de la escritura, y Jack Kerouac. De todas maneras, pasó la historia por su música muy particular. Año 1962, y vamos a hablar de otra leyenda, se puede decir, Bill Whitman, el bajista, llega a la banda de los Rolling Stones en reemplazo del cofundador de esta banda, Dick Taylor, se atribuye a haber creado precisamente el riff esencial de El Saltarín con Brian Jones y Charles Watts, asunto que mantiene aún hoy una disputa ahí entre Mick Jagger, Kay Richard, quienes reclaman en realidad los créditos de esa famosísima canción. Año 1997, nos volvemos a nuestro país y vamos a hablar de un futbolista muy pero muy importante, querido por alguno, odiados por otro, porque fue figura, eso sí es indiscutible, hablamos de Oscar Ruggeri, el cabezón, con la camiseta de Lanús, se retira un día como hoy, el cabezón Ruggeri, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, su retirada fue en aquel partido con goleada a Estudiantes de la Plata por 3 a 0, donde el cabezón marcó un tanto desde el punto penal, Ruggeri fue campeón con Boca Juniors, con River Plate, no le faltó nada a Ruggeri, fue campeón con Boca Juniors, con River Plate, con San Lorenzo, con Argentina en el Mundial de México 86, por si fuera poco y también, como si le faltara algo más, también brilló como estrella del Real Madrid español. Tremenda carrera, su exitosa carrera, donde disputó 577 partidos y convirtió 46 goles. Impecable cabezón Ruggeri. Año 2004, y vamos a hablar de una actriz argentina, la reina, se puede decir, de muchas telenovelas, ha sido la mala, ha sido la mamá, ha sido la señora buena, en todas estas tiras que nos conquistaron a través de la pantalla. Hablamos de la señora María Rosa Gallo, que un día como hoy, lamentablemente, a la edad de 78 años de edad, fallecía allí en la ciudad de Buenos Aires, esta talentosísima actriz, ganadora de 5 premios, Martín Fierro, vea usted si era buena, 3 Conex, entre otros miles de premios que cosechó a lo largo de una gran, gran carrera, impecable, de impecable trayectoria. Fue una de las actrices más notables de la escena argentina y gran popularidad por sus personajes en las telenovelas, como les decía yo. ¿Quién no conoció? ¿Quién no vio una novela con María Rosa Gallo? A ver, no me discuta, Sebastián, por favor. María Rosa Gallo, una reina de las telenovelas argentinas, junto con Andrea del Boca, mire lo que le digo. Bueno, vamos entonces a dejar a las novelas de lado porque a Sebastián no le gustan las novelas y vamos a hablar de fútbol, aunque a este tampoco le gusta, Sebastián. ¿Cómo hago para quedar bien con usted? En un jueves que me complica la existencia, año 2014. Y este personaje, yo creo que vamos a hablar de este personaje eternamente cuando hablemos de fútbol, por todo lo que está pasando ahora. Juan Román Riquelme, por favor, el volante ofensivo de Boca Junior, uno de los grandes ídolos del equipo Genese, juega un día como hoy, su último partido, el último de su carrera, colgó los botines y agarró los guantes para pelear contra quien venga, porque está terrible. Fue con la camiseta de Argentina Junior en un empate uno a uno contra el Douglas Hyde, el partido en el que el del Nacional B, donde el bicho de la paternal logró su regreso a primera división. Ya después vamos a desarrollar un poquito porque tenemos mucho para contarle de lo que está pasando en el mundo Boca y las elecciones. Y hoy se celebra el Día de la Aviación Civil porque se celebra este Día Internacional instituido en el año 1997 por las Naciones Unidas con el fin de generar y fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de esta actividad para el desarrollo tanto social y económico en todos los países alrededor del mundo. Feliz día entonces a todos los aviadores que pertenecen a la aviación civil. Vamos a ir ahora a dos minutitos y ya volvemos porque tenemos nuestro viaje astral. Vamos a ver si tenemos algo lindo para decirle a Sebastián y poder sacarle una sonrisa. ¿Les parece? No se quede ahí que ya dos segundos vuelvo. Vamos, 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 vamos que llegamos y llegamos con los arianos que están en una búsqueda interna de poder renovarse, de poder mejorar sus vivencias con su pareja, con su entorno. Están con los ánimos allá abajo y sabemos que cuando cae el ánimo nos golpea fuerte y cuesta levantarse. Pero vamos, arriba, ya falta la última partecita del año. Es el último esfuerzo que le pedimos a nuestros amigos arianos que se levanten y empiecen a utilizar esa enorme energía que les proviene de Marte y es un día para poder absorber esa energía y volver a resurgir. Hay un color hermoso que los acompaña para darle energía, para darle fuerza y poder levantarles el ánimo en el día de hoy. Es el color celeste. Y vamos a mis amigos taurinos a ver si estamos un poquito mejor porque ya arrancamos muy abajo con Aries. Tauro, día para cierre temas que han quedado irresueltos por ahí, cositas sin terminar de cerrar, a los que afrontarán con tranquilidad en este día y una gran iluminación cerebral para ir cerrando etapas. Es justo para ustedes en este momento tener algún permitido, alguna salida, divertirse, escaparse, tirar la chancleta por ahí también. ¿Por qué no? En esta noche de jueves que mañana es feriado, así que aprovechen. Y el color que los acompaña, fíjense bien. Para esta noche, tips. Brillos de plata, así que gente, pónganse todo encima y salgan a brillar esta noche. Y los geminianos. Hay como un despertar interno porque me venían también muy como cabizbajo, dormiditos, japachurraditos, mis amigos geminianos. Ese despertar interno es hoy. Aprovechen sus impulsos sanos de querer evolucionar, mejorar sus condiciones de vida, su habitabilidad, hacer cosas nuevas, crear, correr los muebles, poner cosas de lugar, una plantita, una alfombrita, todo lo que tenga que ver en el espacio donde viven. Hoy es el día para cambiar, poner un cuadro bonito en la pared. Si tiene una ventana cerrada, abre las cortinas que le entre la luz del sol, porque hoy es el día en que el universo los está acompañando y disfruten de esa energía. Como si fuese poco, el color que los acompaña de hoy es un color estridente, brillante, hermoso, con mucha potencia. Es el color fucsia para mis amigos geminianos. Seguimos, seguimos con cáncer. Vamos a ver qué le sucede a mis amigos cancerianos. Libertad asumida luego de poder cortar ciertos vínculos que afectaban su paz y los hacían sentir atados, encadenados a algo. Por fin, se pudo romper ese vínculo, se pudo romper esa cadena y es momento de salir a la vida, resurgir, ser libres, ser ustedes mismos, con vibraciones energéticas perfectas que lo ayudarán pujantemente a solamente avanzar. Gran, pero gran días y un gran color que los acompaña, un color muy hermoso. Es el color dorado para darles toda la intensidad que necesitan en este maravilloso día. Y los leoninos también, que venimos complicados con Leo. Me dicen mis amigos de Leo después, pero siempre nos decís cosas feas y es lo que le toca. No fue el año de Leo y de todos modos están agradecidos con el cosmos en el día de hoy. Alguna noticia puede llegar hoy. Esa noticia que están esperando, sea en el ámbito económico, financiero, también en cuanto a la familia, a la pareja. Alguna buena noticia va a llegar. No estén tan preocupados. Aprendan a valorar la buena aventura, que no tuvo error, cuál predicción interna sobre el éxito. Siempre tienen esa cosita dentro que los apuntala hacia el éxito. No fueron errores. Si fueron errores, fueron aprendizajes. Así que no hay nada para quejarse. El viento hoy está a su favor y el color que los acompaña es el color verde. Recomendación salir a caminar en un espacio verde. Sentir el viento en la cara los hará muy, pero muy bien. Y mis amigos de Virgo, los virginianos en el día de hoy acceden a personas que podrían darles cierta influencia o algún tipo de ayuda en su lugar de trabajo. Normalicen sus gastos. Traten de no excederse. Pongan la mente en nuevos proyectos financieros para arrancar el próximo año. Es momento de cerrar etapas, de comenzar nuevas. Traten de disfrutar de este día que ya viene con muchas cosas buenas en cuanto al ámbito laboral y financiero. El color que los acompaña a mis amigos virginianos es el color lila. Seguimos con Libra. Libra, miran las protestas en este día que aparecería alguna cosa que los hacen enojar. Alguna mala energía los hará estar algo enojados en este día. Gritar, quejarse, son costumbres muy tóxicas que no le hacen bien a nadie. Eviten estos comportamientos, lean un libro, salgan a caminar, no sé, una película, música, auriculares, acuéstense, cierren los ojos con los auriculares puestos y concéntrense en otra cosa para tratar de calmar sus almas en este día complicadísimo para Libra. El color que los acompaña es el color amapola. Y seguimos con los que escorpianos, condimentos atractivos en algún que otro vínculo nuevo que pueda aparecer por ahí, estén alertos, una alerta positiva. No todas las alertas son negativas. Hay alertas positivas aquí para los corazones escorpianos que se nutren de mucha pasión para arrancar este fin de semana largo. Lo que se le viene a mis amigos escorpianos. Imagínense, mucha pasión, el corazón nutrido, lleno de amor y fin de semana largo. El lunes me cuentan cómo les fue. El color que los acompaña encima es un color rojo terciopelo. ¿Qué le parece? Pasión, corazón contento, mucho amor y yo imagino las sábanas rojas terciopelo. ¿Por qué no? Vamos a Sagitario, que es Sagitario también. Hoy vino a brillar. A brillar, Sagitarianos. Hoy en entrevistas laborales, conciliaciones, ajustes, cuestiones pautadas, exámenes, los que están terminando el año. Hoy es un día para brillar. Se sentirán libres de estas situaciones que vienen, que arrastran desde hace rato. Hoy es el día para brillar, para soltar todo eso porque todo va a culminar de manera perfecta. El color que los acompaña es el color celeste para este jueves. Y llegamos a Capricornio, el signo de mi compañero, de mi copiloto de esta nave llamada estilo RPM que despega todos los días a las 9 de la mañana. Día estético. No fue a la pelu, mi compañero. Me parece que tiene que ir a la pelu, Sebastián, porque hoy es un día estético y refinado en sus presentaciones, en los planos de las actividades. O sea, hoy tiene que venir de punta en blanco. Todo esto puede llegar a proporcionar un giro, un nuevo comienzo en su vida. Viste que dicen todo entra por los ojos. Bueno, hoy es el día de impactar esa primera impresión que es la que cuenta. Hoy es el día para nosotros los capricornianos. Dejarlo todo. La alfombra roja, luces y brillos para los capricornianos en este gran momento de renovación. Y el color que los acompaña son los flashes, las luces, el amarillo fuerte. Es tridente para arrancar nuestro jueves. Entonces, gran día para Capricornio. Entonces, vamos a Acuario. Acuario, totalmente lo contrario. Ambigüedad en el plano afectivo, que le causará ciertos reclamos en la pareja. Están para abajo, mis amigos ecuarianos. Hoy reflejen en sus almas lo mejor que tienen. Es una manera de apaciguar. Si no recibimos, tratamos de dar lo que tenemos nosotros adentro. Buscar definir qué es lo que realmente queremos. Si vale la pena seguir allí reclamando a la pareja, insistiendo en algo que no va ni para adelante ni para atrás. Es el momento de cortar ese hilo rojo. Córtelo y ponga un hilo de otro color. Por ejemplo, el hilo del color que los va a acompañar hoy, que es el color violeta, borro ni cuenta nueva, a otra cosa mariposa. Y vamos finalizando con Pisces. Hoy es el día en el que toman decisiones dictadas por su corazón. Ay, es muy tierno, Pisces. Esas decisiones dictadas por el corazón. Pero hay veces que el corazón hace cosas que la razón no entienden. Bueno, no importa. Hoy disfrute de ese día en el plano afectivo como protagónico para este jueves. No importa nada. Todo lo demás lo deje de lado. Hoy escuche y déjese guiar solo por su corazón. El cerebro apáguelo un ratito que no moleste y guíese por lo que dice su corazón en este día. Con la familia días muy felices, con noticias contentas que suman a este día lleno de algarabía. Tenemos amor, tenemos familia. Aquí hoy no importa el dinero, no importa la economía, no importa el trabajo. Hoy acá importa vivir con lo que nos dicta el corazón, queridos piscianos. Y el color que los acompaña es el hermoso color magenta. Hermoso día para Pisces. Entonces, salvo uno o dos signos ahí, estamos todos pum para arriba en este maravilloso jueves. Nosotros nos tenemos que ir de esta manera a nuestra primera pausa comercial y volvemos en minutitos con mucho más estilo RPM.